Un dirigente sindical que lideraba el plan de vivienda del PIT-CNT podría ser procesado por estafa por maniobras irregulares asociadas al proyecto. El pedido de procesamiento fue solicitado por el fiscal Carlos Reyes a la jueza Graciela Eustaquio. La operativa consistía en solicitar dinero a empresarios particulares para la construcción de viviendas mediante un contrato inexistente entre el BHU y el PIT-CNT. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo al observador que el implicado no es actualmente dirigente del PIT-CNT y deslindó responsabilidades. En 2013, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT decidió remover a quienes gestionaban el plan de vivienda sindical, reemplazándolo por una comisión política. El programa de vivienda sindical del PIT-CNT comenzó en 2011 para que 15.000 trabajadores pudieran contar con su casa propia.